Se que por tu cariño me estoy muriendo y mi alma ya no puede aguantar Y aunque por donde vaya me vean sonriendo lo hago es por disimular Porque tu llegaste a mi vida ahondaste una herida que ya iba a sanar Porque yo venía de un fracaso buscando en tus brazos la dicha encontrar Porque yo venía de un fracaso buscando en tus brazos la dicha encontrar Me confié demasiado en tus besos y creo que por eso me puse a soñar Yo dejé que entrar sin mi pecho sin saber el precio que habría de pagar Me pusiste a sufrir no hay derecho y de aquí del pecho te voy a sacar Y cuando ese cariño esté afuera cerraré mi pecho a todos los demás Y cuando ese cariño esté afuera cerraré mi pecho a todos los demás Te confié demasiado en tus besos y creo que por eso me puse a soñar Yo dejé que entrar sin mi pecho sin saber el precio que habría de pagar Me pusiste a sufrir no hay derecho y de aquí del pecho te voy a sacar Y cuando ese cariño esté afuera cerraré mi pecho a todos los demás Y cuando ese cariño esté afuera cerraré mi pecho a todos los demás